Hola, hola, ay, está bien, pese a la cámara, ¿cómo se ve ahí? No, no, mis tapetes, mis super tapetes para terminar el coche, bueno, ya vieron a Flash, me está robando los tapetes, ven, ven, como siempre, podrás tener juguetes caros para tus perritos, pero siempre van a preferir el cartón, y bueno, ya compramos, no sé cómo se llama, en español es el machuelo, compré un machuelo y, ah, eran dos, aquí están, tornillos, para poner la marcha, y, así, terminar, porque este se estaba barriendo, y, déjenos explico, esta es la caja, aquí van los tornillos de la marcha, y esta caja está perfecta, pero aquí, en la otra caja, tiene cuerda, como has dicho, ya no tiene cuerda, ya está muy grande, se sale, entonces decidí una talla más grande, o un tamaño más grande, y, vamos a hacer, hoy, eso, ok, pues vamos al coche, aquí está el problemilla, ok, ok, si entra, perfecto, para empezar a hacerle la remache, bueno, no remache, el machuelo, o la cuerda, bueno, déjenlas, pongo, a ver si logran ver, no hay mucha luz hoy, ok, este quedó bien, ok, ok, toca apurarme, porque es día de jugar con flash, casi no la cuerda, no estoy viendo si está entrando, parece si está entrando, ok, ok, con esto perdón que me quede callado pero estamos haciendo la cuerda que pasa es que me está costando un poco esto pero la cuerda está entrando aquí para poner este tornillo que es un diámetro más grande estos otros son de 5 de 3 octavos y estos son de 7 11,17 a ver déjame ver la bolsita perdón son de 7,16 este tornillo que estoy metiendo ahora y tenía de 3 octavos o de 5 octavos me estoy confundiendo ahorita mejor termino esto pongo el escape y prendemos el Mustang el material que saco ya es sucio qué tal eso era lo que queríamos eso es lo que queríamos está entrando bien un poco apretadito vamos a ver entro hasta ahí se pueden ver en la cámara a ver esto es lo que entró de Machuelo y esto es lo que vamos a meter entonces al parecer está bien vamos a seguir para ya terminar esto perfecto y ya quedó el de arriba y lo logran ver ahí el de aquí bueno esto ya quedó ahora sale que acomodar los escapes pero uno de los escapes tiene una fuga aquí creo que la cámara se volteó pero bueno aquí tenemos los escapes esto tiene fuga aquí aquí está el roger ya está la marcha perfectamente bien colocada close también la batería no sé qué poner el H-pipe y listo estoy pegando en todos lados voy a dejar de borrar lo sucio bueno vamos a lavar no mis guantes no mis guantes no toma yo sé que te gusta muerde esto esto mis guantes no mira te voy a poner por eso eso ¿a dónde los agarraste? ¿eh? tiradero ah bueno los escapes el del lado del pasajero tenía un poquito de fuga aquí pero apretándolo queda y el lado del conductor aquí se puede ver la fuga aquí va Y-Band entonces aquí se me está saliendo mucho escape ¿cómo acomodarlo? pues ahorita pensaremos en eso es que esto me está acostando aquí con la cámara pero quiero que estén atentos gracias por estar aquí vamos a seguir ha estado un poco difícil no he podido platicar mucho con ustedes ok me está acostando un poco quiero cambiar este escape después ponerle headers largos en otra en otra ok i perdón ah ah i ah e i e i i a i acá, pero no tiene el quito, entonces. Uy, me encontré fuga. ¿Dónde está la cinta negra? Miren, está pelando ahí y no me di cuenta. Una vez. Vamos a pelar este, que es el sensor real. Nueva venta. Vamos a ver. 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 ¡Suscríbete! 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 Ya quedó por el día de hoy Gracias por seguirme Suscríbanse al canal Denle click a las notificaciones Denle like Y los mantendré informados De todo lo que hagamos Mañana Tengo un día medio ocupado Pero Pues en casa Pues no podré salir Pero voy a checar El Autolock O lock brake De los frenos delanteros Para que ya quede Bueno Bueno ¡Vamos! ¿Sí? ¿Qué? 2 2 3 3 4 5 5 6 7 7 7 7 8 8 9 9 10 12 12 12 12 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 16 16